Y vaya que las declaraciones de Javier Covarrubias Vázquez siguen dando de qué hablar, y es que el líder choferil dijo que entre sueños ya había visualizado un incremento de un peso a las tarifas del transporte público en Durango, y ante estos sueños, esto es lo que dice el dirigente estatal de la CTM, José Ramírez Gamero. Le dije el otro día que no tenía por qué andar declarando, lo que no tiene conocimiento cómo se va a hacer, necesitamos sentarnos con las autoridades, que hagan las autoridades un estudio socioeconómico, son las que los deben de autorizar, no nosotros los que tenemos que exigir, y tenemos que sentarnos que sea el gobierno quien busque la forma de subsidiar a la gente que menos tiene para subirse a un transporte. Dijo que a final de cuentas la responsabilidad de fijar las tarifas en base a los estudios en la dirección de transportes del gobierno del estado, tarea que dice hasta el momento no ha cumplido. No tengo ningún porcentaje, vamos a sentarnos, esperar que el gobierno tenga los estudios socioeconómicos que debió de haber hecho hace mucho tiempo y nunca los ha hecho, por la falta de una buena administración en la dirección del tránsito. ¿Desde cuándo no se los entrega? Pues nunca. Estos fueron los señalamientos realizados por el dirigente setemista, quien dijo que espera, que ahora sí, la dirección de transportes del gobierno del estado cumpla con su trabajo, realizar los estudios correspondientes para definir los aumentos a las tarifas del transporte público. Con imagen de Gustavo Guerrero, informó para Tiempo y Espacio, Liz Ángel Rodríguez. Gracias.